El mismo oficial nos dijo, eso fue por negligencia, porque la negligencia fue tanta que a él lo recogieron tarde. Y ahí fue que nos dimos cuenta de que fue lo que sucedió. Cuando me llamaba, pues me decía del trato que estaba ocurriendo allí, que estaba pasando, de la medicación, de cuando se caía y que no le daban las atenciones. Y entonces pues yo le decía, pero haz la carta, hazle escrito. Y entonces a veces me decía, no puedo. En una ocasión me dijo, no puedo hacerlo, porque tengo temor a que me ocurra algo, porque me amenaza. Cuando yo llegamos allí, que íbamos a verlo, que nos dice, se murió, y se lo dice a este, y este me dice, yo me fui. Y solamente Dios sabe que yo lo que estoy diciendo aquí es la verdad. Si ellos no quieren entender la verdad, yo creo que lo van a tener que entender de una forma o de otra, y por esa razón yo estoy aquí concediéndoles esta entrevista. ¿Hay rehabilitación en las cárceles? Esa pregunta la voy a contestar yo. Sabemos todos que no existe. Amigos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a Sistema TV Investiga. Soy Ramón Enrique Torres. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Margarita Ponte. Saludos Ramón Enrique y público televidente. Recuerden que pueden ver y compartir este programa a través de SistemaTV.com. Así que avisa a sus amigos y familiares. Fue en 1979 que un grupo de confinados demandó al gobierno de Puerto Rico por el hacinamiento y las condiciones infrahumanas que imperaban en las cárceles estatales a fines de la década de los 70. Esto se conoció como el caso Morales Feliciano y provocó multas al sistema correccional del país por más de 250 millones de dólares. Después de tres décadas, el caso se cerró y como resultado de la demanda, alegadamente mejoraron las condiciones carcelarias aquí en la isla. Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, asegura que sus investigaciones reflejan la violación de los derechos civiles de los confinados en la isla y que esto continúa vigente. Sistema TV Investiga. Derechos humanos tras las rejas. Son seres humanos. Son hijos, son padres, son madres, hijas. Y están en la tierra, son seres humanos. Los derechos humanos los cobran. Odia el delito y compadece al delincuente. Esa era la frase que se encontraba en la entrada de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras, conocida como el Oso Blanco. La estructura, estilo Art Deco, fue construida en 1933 y estuvo en funcionamiento hasta el año 2004. Su historia relata problemas serios de hacinamiento, falta de rehabilitación y servicios médicos y se erradicó el caso Morales Feliciano, donde se ordenó mejorar todas las condiciones carcelarias para que fueran cónsonas con las de Estados Unidos. Pero no todo se resolvió. Precisamente, desde el año 2003 hasta el año 2008, se registraron 53 muertes en el Complejo Correccional Guerrero en Aguadilla. Esto lo investigó a profundidad la Unión Americana de Libertades Civiles, por sus siglas ACLU, y rindió un informe en el año 2010. Y en la cárcel guerrero, pues no llegaba información de que llegaban allí personas que en la calle sobrevivían, ya al día o dos días estaban muertos. La mayoría de los que resultaron muertos en la cárcel de Guerrero en Aguadilla eran adictos y su muerte se dio mientras eran desintoxicados. Y el informe también habla de 53 en Guerrero, pero si se da cuenta el informe hablamos de 46 en otra institución, 43 en otra institución, que estamos hablando en un periodo de 3 a 5 años, sume esos números y estamos hablando de una cantidad de personas muertas sin investigación, sin justificación de ninguna clase del gobierno. En un caso en particular vimos que uno de los reyes había sido enterrado sin su familia saber que había muerto. Otros eran simplemente deambulantes que no habían cometido delito alguno. Pero las personas sin hogar pues tienden a detenerlos porque siempre con la excusa de que van a ir a una institución donde hay un detox, que es lo que decían en el caso de Guerrero, y sin embargo llegaban allí. Informes de autopsias y certificados toxicológicos revisados por la ACLU no coinciden con la versión oficial del gobierno que dijo que las muertes se debían al consumo de la droga llamada silaxine. Eso fue hace 13 años, pero todavía se registran muertes sin explicación en las cárceles. Es que en este año precisamente ha habido muchas muertes de reos. Sí, sigue, eso es todos los años. Sigue y no vemos que nadie se indigne. ¿Y se supo a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con las muertes de Guerrero? Nosotros investigamos y buscamos la forma de conseguir información suficiente para llegar a unas conclusiones. Pero para llegar a una conclusión definitiva tiene que ser una investigación oficial. Para tener acceso a esa información, como ustedes saben los reporteros, Puerto Rico no es un lugar transparente. La información pública no es pública, aunque se supone que lo sea. Uno no lo puede conseguir. Lo consigue a través de órdenes judiciales. De hecho, una de las investigaciones que habíamos hecho de una institución de mujeres requirió que llegáramos al tribunal para pedir una o dos hojas que no nos hacían llegar. Tuvimos que litigar un año. Precisamente, a raíz de ese litigio se reveló mucho de una institución correccional juvenil para niñas. Había muchachas que salían, entraban de nuevo, estaban embarazadas, por ejemplo. ¿Y cómo se embaraza una persona en una institución? La muchacha quedó embarazada. Y se repite el mismo patrón que hemos visto en las otras instituciones, y es que no tenía cero acceso a servicios prenatales. Que es, y más cuando se trata de una menor de edad, es completamente necesario. La manera en que la administración, cuando la institución se enteró que nosotros estábamos atendiendo el asunto, la manera en que lo atendió fue, vamos entonces a liberar a la muchacha para que ella misma se procure, a través de sus familiares, ella misma se procure los servicios. Y luego del alumbramiento, pues entonces que retorne a la institución penal. Pero la ACLU no pudo continuar investigando a fondo las irregularidades con las confinadas. Una vez la institución se entera que estamos, o una vez la institución determina que lo que estamos haciendo pues lo va a poner en el foco público, o se van a denunciar unas situaciones, pues automáticamente cierran el acceso a la información y nos cierran el acceso a las confinadas. ¿Cuáles son las violaciones de derechos civiles que más se dan en las cárceles? La más que se recibe tiene que ver con tratamiento médico. O sea, la doctrina vigente actualmente, la legal, es que tienen que dar tratamiento médico cuando es necesario. No tiene que ser el mejor tratamiento, porque tiene que haber algún tipo de tratamiento. En los últimos años, y es cuando decidí que ya era tiempo que entráramos en este estudio, comenzamos a recibir querellas de maltrato de los reos en las cárceles por ninguna razón que no sea que los guardias quieren llevar un mensaje de control de las cárceles. Por ejemplo, que se metan en una celda de un reo y le peguen el taser gratuitamente sin haber ocurrido en un evento que lo justifique. Se quejaban que los sacaban de las celdas, los agredían para mandarle un mensaje. Eso lo pudimos ver. Los reos que entraban a aislamiento, pues los tienen en unas celdas o unos cuartos que son con puertas, ¿no? Y tienen un rotito arriba. A través de ese rotito que tiene para, supongo, ventilación, pues le echaban el pepper spray y virtualmente se estaba convirtiendo en lo que llaman en una cámara de gas. Y aunque aleguen que eso no es mortal, la realidad es que para muchas personas es mortal y en todo caso es tortura. En los registros, pues ellos reciben cosas de sus familiares, a veces son abanicos, a veces son libros y revistas y se las rompen. Simplemente por romper. No hay necesidad de romper. Si estás haciendo un registro en la celda, no hay necesidad de romper nada. Uno registra, lo deja las cosas y se va. Y la Unión Americana de Libertades Civiles concluyó en su informe que en lo referente a la violación de derechos civiles y humanos en las cárceles hay falta al deber de investigar de las agencias concernidas, falta al deber de provisión de servicios médicos adecuados, falta al deber de informar, falta a derechos de los familiares y discrimen contra la población de adictos y sin hogar. Ustedes hicieron recomendaciones al Instituto de Ciencias Forense. Ustedes hicieron recomendaciones a la legislatura. Ustedes hicieron recomendaciones al Departamento de Salud, creo, ¿verdad? Claro, sí. Al mismo Departamento de Corrección y Rehabilitación. ¿Nadie de esas instituciones? Nadie. Nadie se comunicó. Nadie le interesó en darle seguimiento. En el Senado creo que habían dos senadores en aquel momento que salieron públicamente a decirle esto es increíble, vamos a hacer una investigación senatorial, una resolución. Nunca se hizo. Salió el secretario de Corrección en aquel momento, dijo lo mismo, iba a ordenar una investigación. Nunca se hizo. Sin duda, Margarita, el hacinamiento y las enfermedades fueron factores claves en muchos de los motines registrados en aquella época. Pero, ¿qué pasa hoy día con los confinados y el aspecto de la salud dentro de las cárceles? Más adelante le mostramos en la segunda parte de este reportaje investigativo. ¿Habrá el dinero suficiente para esas personas que están privadas de libertad, que tienen unas necesidades económicas también o no va a haber ninguna? Y he sufrido tanto y tanto que en ocasiones yo me siento ya cansado de tanto luchar. y... querey, querey, querey querey.